Hola, ¿cómo están? En este videotutorial vamos a ver cómo se realiza una actividad de arrastrar y soltar en H5P, drag and drop, también llamada en inglés. Esta actividad es, por un lado, bastante sencilla, pero al mismo tiempo tiene un poco más de complejidad, de posibilidades. Entonces, nosotros vamos a ver una de esas posibilidades, pero la verdad que depende bastante de la creatividad de cada cual y de lo que queramos hacer, de cómo queramos usar esta posibilidad de arrastrar y soltar para generar coincidencias, clasificaciones, en fin, distintos tipos de actividades educativas. Para empezar, vamos a activar edición en Moodle, vamos a añadir una actividad o un recurso, seleccionamos H5P, el título de esta actividad es arrastrar y soltar, los colores de la bandera garífuna, ahora van a ver por qué. Y bueno, vamos a el banco de contenidos, seleccionamos añadir, buscamos entre la lista la actividad drag and drop, y aquí nos aparece. Primero que nada, ponemos el título y aquí tenemos dos pasos, uno de configuración y otro que se llama tarea, que es de creación en sí misma de la actividad. En la configuración podemos poner una imagen de fondo que es opcional, que puede llegar a servirnos esta imagen de fondo como referencia para crear las áreas a donde hay que arrastrar y soltar, por eso está esta posibilidad, en nuestro caso no la vamos a usar, y el tamaño del área de juego, digamos, en donde vamos a tener estas posibilidades de arrastrar y soltar, que yo lo voy a dejar como esta. Vamos al paso 2. Bueno, como mi actividad se llama los colores de la bandera garífuna, lo que yo quiero es generar una correspondencia entre los colores y los significados de la bandera. Entonces, para usar como referencia, primero que nada voy a colocar aquí una bandera garífuna. Sobre esta bandera voy a crear las áreas o zonas de colocación, las zonas a donde se tienen que arrastrar los significados, que ya vamos a ver cómo funciona todo esto. Pero primero me voy a traer esta imagen, voy a agregar, voy a traerla desde mi disco rígido. En este caso, de momento, no voy a agregarle texto alternativo. Y vamos a crear nuestro espacio de arrastrar y soltar, agrandando un poco esta bandera. Y aquí, en cada una de sus franjas, vamos a crear una zona de colocación. La zona de colocación, no necesariamente precisamos una imagen para crearla, yo la estoy usando como referencia. Podrían ser también espacios vacíos o sin color, sin imagen, pero bueno, esta es la forma en que yo decidí, en que yo inventé, digamos, este ejercicio. Pero tengo que activar cada uno de estos colores como zona de colocación. Entonces, voy a agregar una primera para el amarillo. Le voy a poner una etiqueta. Si yo quiero que se vea la etiqueta, la voy a activar mostrar etiqueta. En este caso no voy a hacerlo. Y al mismo tiempo voy a llevar la opacidad del fondo del área de colocación a cero para que no tape los colores de la bandera. Voy a mover el área de colocación que está marcada con líneas punteadas para la zona de la bandera donde quiero que se produzca esta zona de colocación. Y voy a mover, digamos, los... Tratar de que coincida de forma razonable dentro de esta bandera. Bueno, voy a copiar y pegar para generar otra del mismo tamaño. La voy a editar, pero a esta la voy a llamar blanco. Porque es la franja blanca. Voy a hacerle a hecho. Y aquí voy a nuevamente copiar y pegar. Y voy a colocar una zona de colocación en el área de la franja negra. Editar y voy a cambiar la etiqueta para negro. Para color negro. Y bueno, yo sé que aquí voy a tener la posibilidad de arrastrar elementos que tienen que coincidir con estas áreas. Un pequeño detalle es que podemos hacer que esta zona de colocación solamente pueda contener un elemento. Lo que tengo que asegurarme de que solo hay una respuesta correcta para esta zona de colocación. En este caso yo esta opción la voy a elegir porque efectivamente va a haber una sola respuesta correcta para cada uno de estos elementos. Bien. Ahora necesito crear los textos con los significados que van a ir a cada una de estas zonas de colocación. También podría poner imágenes. Podría hacer correspondencias que sean al revés. Que tenga áreas de colocación con determinados textos y que tenga que arrastrar imágenes hacia ellas. Eso también puede ser una opción. Pero en este caso voy a tener textos que son los significados de la bandera. Así que en primer lugar voy a seleccionar el significado a seleccionar a colocar aquí el significado del amarillo que es el texto Esperanza y Liberación y voy a seleccionar el amarillo como el lugar donde se va a tener que posar este significado para ser correcto. También le voy a cambiar la opacidad. Y hecho. Voy a colocarlo por aquí. Voy a cambiar un poco su tamaño. Bien. Y esto, bueno, tiene que coincidir con el amarillo. Entonces aquí en amarillo voy a seleccionar que el elemento correcto es Esperanza y Liberación. Entonces yo ya sé que esto tiene que coincidir con esto, con el amarillo. ¿Ok? Ahora vamos a copiar y pegar para también aprovechar ya el tamaño que tienen estos cartelitos, estos textos. Lo voy a editar. Voy a cambiar el significado que va a pasar a ser Paz y Libertad. Lo voy a cambiar aquí. Que corresponde al color blanco. Entonces voy a seleccionar el blanco y de seleccionar el amarillo. Y ahora voy a ir al blanco. Lo voy a editar. Y voy a seleccionar Paz y Libertad. Hecho. Entonces también Paz y Libertad va a tener que coincidir con el color blanco. Bien, vamos a copiar y pegar. Y vamos a elegir el último, que es el de color negro, el significado de la franja negra en esta bandera. Voy a editar. Voy a cambiar el significado. Y voy a seleccionar el negro y de seleccionar el blanco. Y también a su vez aquí en la franja negra voy a marcar que el negro corresponde a este significado. O sea, siempre hay que generar la coincidencia en tanto en el texto como en la zona de colocación. Con esto estaría listo. Voy a mover un poquito los... estos cartelitos para que, bueno, no se choquen entre sí y me quede todo del tamaño adecuado. Y, bueno, vamos a guardar. Y aquí tenemos nuestro ejercicio de arrastrar y soltar. Así que, bueno, por ejemplo, si arrastramos estos significados a su respectivo lugar, y vamos a comprobar, vamos a recibir esta retroalimentación. En este caso fue completamente positiva. Bueno, de esto se trata el ejercicio de arrastrar y soltar. Ustedes, como les decía, pueden hacer muchas más variaciones diferentes de las que yo hice. Esta era solo una idea. Pero, bueno, les animo a que prueben, a que experimenten y que utilicen todo el potencial de esta herramienta, que está muy buena y que, siendo muy intuitiva, también anima el aspecto lúdico, digamos, del aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Gracias.